Y aquí estamos en directo en Chucres Post One Chat, aquí en Escenio TV. Ignacio, ¿cómo estás? Cuéntame. Pues muy bien, más lejos que nunca del ordenador, lo tengo a una distancia. No puedo ni teclear, pero así no parezco excesivamente cabezón. Y como veis, he vuelto a esto, porque se me ha roto la base del micrófono. Pero por lo demás, la semana ha estado bastante bien. ¿Tú qué tal? Que te veo distinto, te veo cambiado. Me ves con el pelo un poquito más corto. ¿Puede ser? Un poquito más corto, un poquito más pegado. Pero hay un secreto, y es que, a ver si se ve en directo, oh Dios. A ver. Hay una pequeña quieta de Jedi. Sí se ve, se ve, se ve algo, sí. No, no, esto luego ahora lo tengo que enseñar, porque es una especie de peinado, me siento como un vikingo. Me siento como un vikingo, joder. O sea, solo con eso ya te sientes como un vikingo, todo lo demás ya está. Exactamente, exactamente. Oh damn, oh damn. Bueno, hoy estamos los dos solos. Qué guay, ¿no? Sí, sí, sí. Así que podemos entrevistarnos el uno al otro, o hacerle caso al chat por una vez en nuestra vida. Bueno, la verdad es que hoy tenemos muchas cositas. O sea, hoy estamos los dos, pero estamos los dos con un propósito. Un propósito de verdad. Tenemos un tema bueno. Antes de eso, antes de entrar en el tema bueno, que empieza por P y continúa con Hablo Motos, cagándola muchísimo. Vamos a hablar un poquito de algunas cosillas. Primero, que tenemos mods nuevos. Tenemos en conjunto una mod nueva, una nueva moderadora. Como siempre, mis 10, o sea, custodian, que está ahí en el chat, custodiando, que esto no sea un desastre. Es que era un vaticinio su apellido. O sea, claramente eso iba por ahí. Totalmente. Y hoy, además de eso, tenemos a nuestra nueva moderadora, que no sé si anda por aquí. Creo que la he leído hace poco. Pues, no la he... Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. Eso es. La señorita P. De hecho, ya está haciendo nuestro trabajo antes que nosotros, porque he aprovechado para darle las gracias a Biotex, que ha renovado su suscripción. Recordad que si os habéis suscrito, y ahora entraremos en qué consiste eso, se caducan esas suscripciones, si eran las gratuitas con Prime, al cabo de un mes. Con lo que hay que renovarlas manualmente. Es lo que tienen las cosas gratis. Exactamente. Eso. Darío, mil gracias por tu renovación de suscripción. Mil gracias. Y eso. Y mil gracias también a P barra baja Pandora, que supongo que eres una chica. Esto a lo mejor la estoy cagando un poco. Sí, es Paula. O sea, se llama Paula. Vale. Bueno, pues Paula, mil gracias. Oye, por echarnos un cable aquí en el chat. Bueno, Paula, nuestra moderadora. Ojito con ella. Ojito con ella. Eso es. Que es nuestra top. Así que... Pasan a ser nuestros protegidos, Custodian y Paula. Y también Mickey Dog, que por ahí creo que debe de andar. Aunque no es moderador todavía. Todavía. Me encanta, Paula. Se dice, sí, sí, persona con vagina. Exacto. Es correcto. La definición es correcta. All right. Me parece bien. Vale, iba a decir una cosa. El chat, ¿no lo veis extremadamente pequeño en la pantalla? Es extremadamente pequeño en la pantalla. Voy a ver si puedo hacer algo. Como, por ejemplo, ampliarlo mucho y ponerlo encima de tu cara. Así que lo vamos a dejar ahí provisionalmente. Por favor, por favor. Por quejarte. Me encanta. Me parece correctísimo. No, hombre, voy a intentar hacer esto. Pero es que ahora soy el centro de atención. Todo lo importante ocurre aquí. Claro. Excepto la coleta de Crespo. Exacto. Excepto la coleta de Crespo. Total. Vale, voy a intentar mover esto. Porque ahora he movido el chat y ahora el chat no puede devolverse a su lugar original. Claro que no, porque ahora lo poseo yo. Ahora la decisión es mía. Ahora es todo tuyo. Espérate, espérate, espérate. Que he bloqueado. Control-Z, control-Z. Totalmente. Control. El botón, el botón. Ay, mira, que acaban de donar por tu coleta. O sea, entiendo que lo entienden como una especie de discapacidad. Y ahí tienes tu donación. Las normas de Twitch, las normas de Twitch. Por favor. De 100 bits. Bueno, muchísimas gracias por las donaciones, chicos. Nos sirven de mucho. Sí, sí, sí. Lo repetimos de nuevo. Sabéis que podéis donar a este proyecto. Estamos un montón de divulgadores aquí. ¡Uh, llega el tren del hype! Hoy te voy a cortar todo lo que quiera porque no hay ningún invitado. Así que, sí, sí, acaba de llegar el tren del hype. Es verdad, corta, corta. Bueno, os recordamos, podéis apoyar este proyecto en el que estamos un montón de divulgadores prácticamente todos los días haciendo contenido científico aquí en Twitch y en nuestro canal de YouTube, StenioTV. Que, por cierto, si os perdéis algún programa podéis ir a verlos en StenioTV, que ahí los subimos todos. Y agentearnos. Y agentearnos. Que está desmoda ahora. Ahora hablaré por eso. Pero eso, si queréis apoyarnos, pues tenéis el botón de aquí arriba de suscribirse. Si tenéis Amazon Prime, los paquetitos gratis, podéis donarnos una suscripción completamente gratuita. Solo tenéis que renovarla todos los meses. Y, por supuesto, también decir que todo lo que ingresemos no solo va para nosotros para hacer que este proyecto sea cada vez mejor, sino también donamos la mitad a la lucha contra el cáncer, a la Asociación Española contra el Cáncer. Eso es, eso es. Y, como sabéis, está muy bien eso, porque al final podéis donar el 50% a la Asociación Española contra el Cáncer. Pero, si realmente estáis muy motivados por el tema, recordad que siempre es mejor que donéis el 100% a la Asociación Española contra el Cáncer, pues yendo y hablando con ellos y donándole todo. Y, por supuesto, nosotros seguiremos aquí. Pero, ¿qué os estaríais perdiendo realmente? Esta vez lo vamos a hacer bien, porque se nos ha avisado con mucho juicio sobre que no estábamos recitando bien todas las ventajas de ser suscriptor de Scenio. Y hoy lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer maravillosamente y, además, gracias al documento que han preparado a Arcadi y Nevesu, que está por aquí. Y que vamos a contaros enterito qué cosas ganáis, aparte de la maravillera que supone ser parte de esta comunidad tan fantástica. Primero, acceso a emoticonos exclusivos, ¿vale? Ya habréis visto por ahí que hay emotes y cosas de Crespo con mantas y tal. A medida que te suscribes y vas teniendo niveles, vas ganando emotes mejores, ¿vale? No van a ser siempre esos, van a ir mejorando, vas a ir teniendo distintas cosas. Como, por ejemplo, Ignacio con pistola. Yo creo que es uno de los... Ignacio con pistola es mucho mejor que Burrito Crespo. O sea, sin ninguna duda. No, hombre, no. No, pero venga, hombre. Por favor, chat, ¿qué queréis vosotros? O sea, Ignacio con pistola... Sabes que hay un ranking de cuánto se usa cada mote, ¿no? O sea, está con una diferencia brutal. Al menos hace unas semanas el de Burrito Crespo. Ese no es Criterio ninguno. Pero si lo vas a llevar a votación, sabes lo que va a salir. Es verdad, es verdad. Sí, parece que Burrito Crespo... El segundo punto es un punto extremadamente nuevo, ¿vale? El segundo punto de ventaja es que pueden conseguir al suscribirse. Porque lo acaban de escribir literalmente ahora, en este mismo instante. Y dice, hola, Ignacio, carita sonriente. Esto es que alguien ha entrado en el drive. Así que ese alguien es Arcadi. Y nada, un saludo a Arcadi, que estará también por el chat. Punto número tres. Gracias a esto, puedes alimentar a cabeza más gratis. Más gratis, más barato. Tenéis aquí a cabeza, aquí abajo. Al bichico ese, al raptor, al terópodo este indefinido. Y bueno, pues si os hacéis suscriptores, será más barato. También será más barato el pedirle el horóscopo al chat. Que es una cosa que podéis hacer. Recordad que tenéis comandos y cosillas por aquí. Y luego está la posibilidad, y esto es lo que más nos interesa a nosotros, de quitarnos denuncias. Vale, eso vamos a explicarlo ahora, porque tenemos un gráfico. Antes de eso, Dani Pelicer, muchísimas gracias por tu donación en Bits. Mil gracias, de Corasau. Y ahora vamos a hablar de lo importante. Las denuncias. Hay más cosas, hay más cosas. Hay más cosas, a partir de las denuncias. Sí, dejamos las denuncias para el final, para que puedas poner la imagen, y digo las otras, ¿vale? Vale, dale. Vale. Lo más importante, acceso al Discord. Tenemos una plataforma, que es como este chat, pero permanente. No tenemos que estar en directo para que podáis contar vuestras cosas entre vosotros y a nosotros, sino que está ahí constantemente, y es un usuario de Discord que podréis acceder, que está ahí para la gente que se suscriba. Es el mundo escenio, parte del escenio verso. Aparte de esto, tenemos, bueno, pues, y esto está literalmente escrito así, la satisfacción de apoyarnos económicamente y de que la mitad vaya a la Asociación Española contra el Cáncer, como hemos dicho. El acceso gratuito al Discord, ya está comentado. El material descargable exclusivo, porque en este Discord se crean comunitariamente wallpapers, que dicho de forma más tradicional, vienen a ser pósteres de pared, o para el fondo del móvil, o para ponerte en Instagram o donde sea, y que son del contenido que más o menos vamos haciendo aquí. Y cosas que todavía no se pueden decir, pero están aquí en la lista. Esto ha sido todo. O sea, ha sido súper estricto. Todas las cosas que ofrecemos. También tenemos que contaros lo que hay justo aquí arriba. Esta barra de salud que, si os fijáis, progresivamente va disminuyendo. Estamos matando a alguien. Estamos luchando contra un boss final. Esa barra es la barra de vida del malo final de este momento, que es Mickey Dogg. Por un motivo que ahora mismo desconozco, posiblemente por sus grandes contribuciones a través de bits o suscriptores. Gracias, Mickey. Pero, la cosa es que a medida que otras personas también contribuyen, suscribiéndose o con bits o con lo que sea, como acaba de hacer C-Slide, que se haya suscrito al canal, nivel 1, muchísimas gracias C-Slide, pues la barra de vida de Mickey Dogg va bajando hasta que Mickey Dogg perezca de forma terrible. Y esto ocurre en la realidad. Así que sabed que estamos matando a alguien. Y quien lo mate será el nuevo boss. Eso, quien lo mate será el nuevo boss. Y estará aquí. Es como una especie de podio honorífico, ¿no? Aquí tenemos a Mickey Dogg, que nuestro héroe salvador, patrono, patrón, patrón, don patrón. Un poco de dinero. Para que esté... Crespo, la coleta la llevas muy apretada. Tengo mucho sueño, por favor. Pero... Nuevo suscriptor. Nuevo suscriptor. Nuevo suscriptor. José Blackstar. Eso, José, muchas gracias. Mil gracias por tu suscripción. Mil gracias. Nos quitamos el sombrero. Bien, dicho todo esto, pasamos al tema de mayor interés de todos. Las denuncias. Sí. Me dicen por aquí que igual es que estoy yo muy saturado en cuanto a audio, ¿eh? Y también se ha suscrito Javi Palanca. Así que muchísimas gracias a Javi Palanca, que ya ha pasado alguna vez por escenio. Cuando hicimos el maratón de las 40 horas se vino a hablar de inteligencia artificial. Ok. Así que seguidle. Voy a bajarte un poquito. Por favor. Y estamos equilibrados todos. Más o menos. Y ahora sí. Hablemos de denuncias. Vamos a ver. Dale. Vamos a ver. Todos saben lo que pasa en este directo. Alguien de los dos, que no voy a mencionar, dice muchas palabrotas. Demasiadas. Y la gente no le gusta eso. Así que se ha creado una especie de gamificación absurda en la que si superamos 100 palabrotas tenemos que leer en vivo y en directo un fanfiction erótico en el que los dos somos protagonistas. Ninguno de los dos queremos hacer eso. Sin embargo, estas son las reglas del juego. Pero gracias a... ¿Por qué aceptamos, Crispo? No sé muy bien por qué aceptamos. Pero la cuestión es que cuando estábamos ganando la batalla y ese fanfiction no iba a ver la luz del día. De repente nuestros dueños y señores Nevesu y Arkady implementaron unas reglas nuevas que ahora mismo os voy a enseñar. Eso es. Y mientras pones las reglas damos muchísimas gracias a Vallesana, a Anabel Forte que se ha suscrito y que no ha venido nunca por aquí pero que también tiene contenido súper bueno de matemáticas en redes así que podéis seguirla. Seguidla, seguidla. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Bien, bien. Divulgación en matemáticas. Más hace falta. Vale, aquí lo tenéis. Los que les prometieron no decir palabrotas durante sus directos. Cada vez que dicen una el chat sabiamente pone exclamación denuncia. Si llegan a... Podéis hacerlo sin ser sabiamente, ¿vale? No os cortéis por ello. Hacerlo sabiamente, por favor. Cuando lleguen a fin denuncia les tocará leer un fanfic temático sobre ellos. Ahora, las nuevas reglas. Aquí lo tenéis. Cómo ganar denuncias si se dice una palabrota es una denuncia pero también podéis demandarnos utilizando los escenitos. Los escenitos es el dinero intrínseco de este directo. Los ganáis simplemente con ver el directo. Estaréis ganándolo justo abajo en el chat. Los veréis abajo como una burbujita violeta. Si tenéis 2.500 de estos escenitos podéis usar el comando demanda y nos cae una denuncia. Porque esto solo lo pueden hacer los suscriptores. Eso es. Si sois sus podéis utilizar los escenitos el tiempo en el que veis directos de escenio para denunciarnos y aumentar ese número de denuncias que no queremos que aumente. No hagáis esto, chicos. No lo hagáis. Esto está mal. Es mal. Quiero decir, puede que os llevéis la... No sé. Es que no sé que podéis llegar a conseguir poniéndonos denuncias pero bueno, tenéis vuestras filias y puede que os apetezca. Lo que pasa es que también tiene su contraparte y es que os odiaremos eternamente. Exacto, exacto. Lo sé. Ahora, vamos a lo importante. ¿Qué se puede hacer para que este futuro posapocalíptico no suceda? Bien, pues punto uno. Si pasamos todo este directo sin decir ninguna palabrota entonces se nos van a descontar diez denuncias. Lamentablemente hace unos minutos ya he dicho un par. ¿Ah, sí? Sí. Así que esto por justicia ya esto ya no se puede... Ya esta opción no está. Y por supuesto y esto es lo que os alentamos queridos suscriptores... Me da miedo porque todo el mundo está comprobando cuántos escenitos tienes. Ya lo sé. Ya lo sé. Esto no... Esto no... Y no sé qué significa. No sé qué significa. La cuestión, si sois suscriptores y tenéis mil escenitos a vuestra disposición es mucho menos que dos mil quinientos podéis utilizar el comando exclamación jurado popular y una de esas denuncias se eliminará del contador. Lo cual nos daría mucho margen para poder actuar. Así que queridos suscriptores os queremos mucho. Os adoramos con nuestro corazón. También hay una cosa. Oficialmente oficialmente creo que nosotros lo que podemos hacer es cancelar el programa el día que tengamos noventa y nueve denuncias. Cambio de formato. Esta vez jugamos a Minecraft. Exacto. Y en silencio. La webcam en silencio. Oh, un programa mudo solamente para recuperar las denuncias. Ostras, es una idea fabulosa. Solo habla el invitado porque no es un crespo y no pueden denunciarnos. Es verdad. Es verdad. Eso es un hueco. Y como nosotros al invitado le hablamos por Skype no hay problema. Arcadilla nos está diciendo eso lo vais a tener que pasar por el comité de contenidos. Yo soy el comité de contenidos. Y arcadizan bien, ¿sabes? Pero vamos, que ahí se puede trabajar. Eso. La gente nos diga no hagan trampa, no hagan trampa. Es cierto. No es trampa. En teoría no es trampa. Es pillería. Es la esencia de ser pícaro. Es ser intrínsecamente español. O sea, ¿quién hay problema? Amigo. Bueno, de todos modos ya sabéis las reglas, las tenéis aquí. Voy a quitar las reglas para que no ocupen mucho de pantalla, pero... Quita solo la mitad izquierda. Exactamente, exactamente. O sea, esto no existe, ¿vale? Esto, olvidadlo. Y tenemos esto. Ahora está bien. De hecho, voy a hacer así. Ahora, ahora. Esto me gusta. Y vamos a ponerlo aquí para que nadie se olvide de cómo se hace. Esto no te lo esperabas, ¿eh, Arkady? Esto no te lo esperabas. ¿Dónde estás? Se ha vuelto contra vosotros. Eh, pero espera, ¿por qué vais a poner denuncio ahora? Oye, no, no. Neversus, Neversus se le va, se le va. Las manos. ¿Pero por qué, por qué, por qué? Estoy loquísima, dicen. No sé qué van a hacer. El público demandaba a los crespos. ¡No! ¡Oh! Pero ¿por qué? ¿Qué hemos hecho? Porque tengo... ¿Cómo que tienes escénitos, Neversus, si tú eres la reina? Ah, vale, vale, vale. Pero ha sido por escenitos, no por insulto. Vale, vale, vale. Me parece bien. Entonces es justo. Pero recordad que necesitamos a dos Neversus y media para compensar la desgracia que acaba de ocurrir. Madre mía, esto no va a ninguna parte, esto. Necesitamos sordas, Crespo. Ya. Escucha, escucha. Tienes que mover a gente desde tu YouTube solo para eso. Solo para que farmeen escenitos suficientes para ponernos denuncias negativas. En cuestión de segundos, además. Eso. Un vídeo en mi canal. Claro. Estoy harto, estoy harto de mentiras. Y, por favor, esto lo solucionamos. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Muy bien, pues dicho todo esto, también tenemos el otro issue que comentar. Comentamos un poco el, el Wolframgate. Sí. Y bueno, digamos que funcionó, digamos que funcionó al subirlo a YouTube, funcionó notablemente bien. Al cabo de una semana creo recordar que tenía unas 9.000 visitas o algo así y por algún motivo reventó. Recordemos que este año como YouTube es un canal que tiene sus 6.000 algo suscriptores, me parece, no estoy seguro, igual son más, igual son menos, pero anda en torno a esa cifra. Y de repente un vídeo con 9.000 ya es notable, pero que se ha puesto en 61.000. Al menos esta tarde es lo que ponías. El directo con Francis en el que hablamos sobre la nueva teoría de Wolfram o bueno, la nueva propuesta teórica de Wolfram. Lo ha visto mazo gente, no lo esperábamos realmente. Aunque bueno, realmente es normal, la gente está un poco interesada con el tema de Wolfram y al parecer se metieron a ver qué contábamos y hay mucha gente enfadada en ese vídeo porque... Como en todos los sitios donde se ha hablado de Wolfram críticamente, hay mucha gente enfadada. Porque básicamente pues no explicábamos nada. O sea, comillas, no explicábamos nada. Y por eso, y como hubo tantos comentarios de este palo, queríamos hacer algún acknowledgement a todo esto, ¿no? Queríamos añadir algo, queríamos hacer un pequeño editorial sobre esto. Es necesario. Exactamente. Además, mucha gente me ha dicho en plan que ¿por qué no comento el tema de Wolfram en Quantum Fracture? ¿Por qué no hago un vídeo temático? Y eso en parte por el motivo en el que vamos a explicar un poco. A ver, punto uno, porque Javi ya ha hecho varios vídeos del tema, están bien y están guays y realmente no veo que pueda aportar nada más a la conversación. Yo es que creo que aparte de lo de Javi, que Javi, quieras que no destila su opinión personal, lo cual no es ni malo ni bueno. Hay contenido tal vez un poco más aséptico por parte de Francis Villatoro en su propio blog. Alberto Aparici también lo trató, creo que recordar, si no en la radio, al menos en La Razón, tiene en su artículo. Hay muchísima gente que ha tratado esto porque ha sido muy llamativo en los medios de comunicación y hay algo que tienen en común. Ninguno de ellos le atribuye las afirmaciones que el propio Wolfram dice haber hecho. Nadie que esté realmente metido en el tema y que esté divulgando al respecto o que lo conozca a nivel profesional cree que Wolfram haya aportado lo que él afirma. El haber conseguido explicar de nuevo a través de sus nuevos modelos todos los principios de la física ni de lejos ni de cerca. Exactamente. Y esto es una cosa global. Es decir, mucha gente que nos criticaba en el vídeo era que decíamos que solamente estábamos haciendo argumentos a Dominem. Es decir, estábamos simplemente como criticando la figura de Wolfram. En parte porque también hablamos mucho históricamente de su figura que creo que era muy interesante. Yo no conocía... Es muy relevante. Pero hablamos bien. Claro, no había ningún problema. Efectivamente, mucha gente pensó, o sea, lo que nos dijo es que sentían que habían perdido el tiempo viendo el directo. Lo cual es como lagrimita. Eso es casi lo peor que te pueden decir nunca en divulgación. Pero a ver, también es verdad una cosa. Puede que hayan perdido el tiempo escuchándonos a nosotros dos, pero había una tercera persona que era Francis Villatoro y no se pierde el tiempo escuchando a Francis. Ahí ya de forma externa nosotros podemos decir que el trabajo que hizo él fue perfecto, como de costumbre, y realmente se metió en el tema. De hecho, lo trató en más profundidad que cualquiera que haya intentado confirmar lo que Wolfram dijo a través de supuestos vídeos o artículos de divulgación o incluso también los otros artículos que habían intentado contradecir a Wolfram se habían quedado más cortos que Francis en ese vídeo donde pudo desarrollar lo que quiso. ¿Cuál es el problema? Que si realmente lo que Wolfram propone estuviera sólido y bien fundamentado pero tuviera sus errores sería relativamente fácil coger y empezar a desgranarlo punto por punto y decir por qué no se sostiene. Pero como el problema es mucho más estructural es que hace afirmaciones totalmente vacuas que no tienen dónde sostenerse no hay mucho que debatir ahí no hay mucho donde profundizar más allá de mira lo demuestras y luego vuelves para aquí y me lo comentas pero hasta entonces no hay mucho que... También es que es una idea que es un poco de casi diría que de juguete es decir no hay un modelo teórico concreto del que tú puedas profundizar en un vídeo y hablar de sus propiedades incluso lo que comentaba Francis en el vídeo incluso él pone esa escala de lo discreto que es el espacio en un número que es prácticamente arbitrario entonces ¿para qué voy a hacer un vídeo sobre un número arbitrario? Es decir ¿puede ser esto que sea una excusa? O sea ¿puede ser todo este tema de Wolfram una excusa para hablar sobre teorías que cuantizan el espacio? Sí lo es y de hecho Javi lo hizo Javi habló de la cuantización del espacio aprovechando todo esto pero más allá de eso creo que hay mucha gente que estaba interesada en plan de que le explicaran de verdad profundamente o sea que le explicaran de manera divulgativa qué decía la teoría de Wolfram y en ese sentido esa gente pues salió completamente decepcionada en nuestro vídeo porque no hicimos eso lo que hicimos fue decir que mirad es que esto no está bien te podemos contar la idea especulativa o sea te podemos contar esta idea especulativa que tiene Wolfram pero no creo que se puede extraer nada más de ello Biotex muchísimas gracias nos acaban de recurrir una denuncia por jurado popular de verdad Biotex te queremos te queremos por cierto has subido vídeo muy chulo sobre memes y virus así que lo recomendamos mucho sí así que básicamente eso creo que también hay una cosa interesante en todo esto y es que me da la sensación de que la gente como que le gusta mucho o que quiere encontrar como una figura rollo Einstein o una figura rollo Tesla o una figura rollo Newton que encontrar como un super intelectual que lo resuelva todo de un plumazo cuando en la actualidad yo creo que tal y como en concreto el panorama de la física teórica es algo complejo es que vamos a ser sinceros también intentan encontrar un Einstein cuando leen las biografías de Einstein o sea si entiendes a un personaje histórico con todas sus luces y sombras nunca te encuentras a los santos que estas personas intentan buscar están persiguiendo un ideal imposible que no ha existido todos tienen sus defectos Wolfram es un genio como tantos otros que han existido y que a veces han afirmado cosas que no son del todo adecuadas yo recuerdo que en el vídeo decían esta gente no tiene ni idea y se dedican a contradecir a un matemático y yo estaba pensando bueno yo no conozco demasiado el tema y si lo recordáis yo tampoco di una gran opinión al respecto dejéis que hablaran los que tienen carreras afines pero es que Francis es físico y doctor en matemáticas y también informático y Francis sabe mucho quiero decir si trajimos a Francis aparte de por lo bien que lo hace es para tener ese magnífico comodín en el cual no puedan decirnos no sabíais de lo que hablabais no habéis tratado esto en profundidad exactamente exactamente juego sucio así que básicamente ese es el editorial de todos modos pues bueno mucha gente quedó como medio decepcionada y si nos llegan a ver esto vamos yo les sugeriría que vieran más de nuestros programas porque a lo mejor ese no les gustó en concreto pero solo hemos hablado de temas interesantes aquí o sea que es posible que también fuera por lo que dice aquí Carlos Pazos de Mola Saber que dice que también es porque esta gente tiene en cierto modo la necesidad de encontrar unas reglas sencillas que rijan el universo que sean bonitas ese paradigma de lo bonito y sencillo es correcto y claro esto se presenta como muy bonito y sencillo es prácticamente el leitmotiv del trabajo de Wolfram decir mira te voy a sacar aquí todas las reglas que fundamentan la física a partir de grafos pero es que realmente no es sencillo o sea pero lo vende como ya totalmente o sea por ejemplo la relatividad general conceptualmente es sencilla sencillamente o sea es pensar tú puedes demostrar la gravedad no sé qué no sé qué no sé cuánto simplemente pensando que el espacio puede curvarse que la geometría es no euclidia es una idea sencilla luego la estructuración matemática es el infierno pero es una idea simple sencilla que encima la extraes de cosas más simples y sencillas es como muy bello pero por ejemplo decir que de grafos te sacas todo pues es un poco el rollo es como decir ya está tenemos resuelta la conciencia humana es neuronas conectadas muchas millones de ellas muy conectadas pero señor cómo están conectadas cómo esas conexiones hacen que emerjan en esas cosas no lo sé chicos investigadlo me encanta porque hemos cambiado papeles sabes de repente ya totalmente pero me suena un poco esto me suena un poco eso está bien porque es el principio fundamental pero en los detalles está dónde está la cuestión en ese caso has generado un sistema complejo del cual se deriva lo importante eso es pero cómo se deriva es la movida pregunta y no se ha avanzado al respecto decíamos también en los comentarios ya han conseguido deducir prácticamente toda la física a partir del trabajo Wolfram y yo pensando ¿cuándo? me lo he perdido por completo ¿cuándo ha sucedido esto? exacto es un tema delicado pero preguntan por aquí en el chat que qué tiene que ver bueno dicen disculpa porque es una persona Scorpin 7 muy educada entonces entra como hay que entrar disculpa que llegue tarde pero ¿qué tiene que ver Pablo Motos con Wolfram? y yo entiendo su conclusión vale pues vamos porque en un caso estamos hablando de un genio y en otro caso pues no ni de mejor sorry guys nos hemos extendido un poco en estos 30 minutos de introducción sabíamos que iba a pasar yo realmente no me arrepiento de nada chat no sé si os lo habéis pasado más o menos bien pero yo me gusta me gusta la movida distendida vale muy bien pues vamos vamos aquí al saco ¿no? vamos a saco vale pues vamos a cambiar de cámara pero bueno básicamente vamos a hablar de Pablo Motos que la ha liado hace poco en el hormiguero hace unos días de hecho en concreto bueno creo que es una semana no creo que es una semana a ver un segundo cuando han publicado esto esto lo publicaron hace una semana exacto una semana yo me enteré por twitter mucho después madre mía pues a ver os lo vamos a poner y así lo veis vale alright aquí lo tenemos vale o sea esto fue en el monólogo que hace Pablo Motos en el hormiguero pues de repente hubo como un destello de ciencia vamos a irlo viendo y lo vamos a ir comentando pero ya el tweet empieza bien ¿no Ignacio? un destello de ciencia o una epilepsia de ciencia ¿no? en fin vamos a ver vamos a verlo vamos allá voy a poner esto a tope páralo 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 porque es importante lo que dice en el chat pregunta a Javi Palanca si Wolfram es el que compuso la flauta mágica efectivamente sí ya está a mí me ha hecho mucha gracia me ha gustado mis dieces o sea mis dieces soy mis dieces bueno lo dicen aquí Wolfram mamá de Usmozar exacto ahora sí ya me callo pero no quería que se perdiera o sea es correcto estoy a favor estoy a favor interrumpo la programación habitual en chucres post one chat porque bueno acabo de intentar publicar este vídeo y parece que la buena gente de A3 Media no me deja hacerlo me bloquea el vídeo por haber usado algunos clips de El hormiguero están en todo su derecho así que no puedo hacer mucho más he intentado recortar las partes y poner cositas en negro por encima sé que es un poco cutre pero me temo que no puedo hacer más para arreglar este entuerto y que podáis ver las críticas que creo que son justas hacerlas a todas las barbaridades que se han dicho en esta introducción del hormiguero así que os voy a dejar en la descripción el vídeo de Twitter al que hemos reaccionado también creo que uno de YouTube y poco más espero que podáis disfrutarlo y nos vemos en el próximo directo que intentaremos hacerlo algo mejor un abrazo muy grande chao pero bueno ya empezamos con cosas Pablo Montesí dice que le gusta mucho estudiar el cerebro no sé cómo pero bueno joder qué mal vale empezamos bueno a ver Ignacio esto es totalmente un contenido que lo cojo y te lo pongo a ti en tus manos porque tú eres para los que no lo sepan tal vez que tú eres una persona bastante ducha en neurociencia ese de lo que menos desconozco entonces podrías antes de nada contar un poquito tu background yo soy de croquetas sí a ver mi background es médico renegado que entró en medicina de hecho con la idea de estudiar el cerebro y creía que me iban a explicar más los fundamentos que hay detrás de los procesos cerebrales no quería exactamente psicología porque la conducta pura y dura teniendo el cerebro como una caja negra no me interesaba y al final es el cliché que tenemos de esa carrera y bueno pues decidí que tal vez el camino estaba por la parte más médica gran equivocación porque en medicina lo que ocurre es que te enseñan muy poquita ciencia básica los primeros años el primer año y medio tal vez y luego te meten muchísimo para que sepas cómo diagnosticar y tratar pero de forma prácticamente automática lo cual no quiere decir que sea fácil quiere decir que es muy mecánico y eso no te enseña realmente a entender lo que está ocurriendo en ese cerebro ni en ningún otro órgano excepto tal vez en el corazón que es muchísimo más directo lo que puedes aplicar e intuir en él entonces ¿qué pasa? que después dije bueno pues vamos a ver si haciendo neurociencia y tal como especialidad intenté el MIR no fue muy allá y al final lo que estoy haciendo es estudiar un máster de neurociencia cognitiva que intenta entender esas funciones cerebrales desde la perspectiva de las estructuras de las áreas de las cosas que son tangibles y no solamente del comportamiento ese es un poco mi contexto bueno y lo estoy aproximando desde la parte computacional ya está eso es el tema bastante fundamental bastante fundamental efectivamente muy bien pues dicho esto sabiendo que tenemos a alguien aquí que sabe bastante del tema pues vamos al hilo por ahora Pablo Motos le gusta mucho estudiar el cerebro y su bueno una de sus inspiraciones pues es esta mujer de la que nos va a hablar a mí me hace gracia lo de vamos a ir desgranando poco a poco incluso las cosas que son más personales es decir a mí me gusta mucho estudiar el cerebro o una frase similar porque yo no lo puedo escuchar recordad que no lo puedo escuchar ahora mismo es todo de memoria me parece que ya empieza por un mal camino yo para la razón me veo obligado a leer bastante sobre geología porque pues a pesar de que tenemos a Jordi Pereira que es el que suele hacer eso en divulgación pues estoy escribiendo yo más sobre geología y no se me ocurre decir me gusta estudiar geología o estoy estudiando geología porque entre leer informarme entender las cosas y estudiarlo que entiendo que tiene un componente formal un componente de hincar codo subrayar memorizar llegar a aplicar cosas hay un grandísimo salto entonces yo no sé exactamente qué es lo que hace Pablo Motos pero partamos de que utiliza estudiar de una forma estricta y realmente estudia ¿vale? nos está dando como fuente una TED Talk eso es así no nos está diciendo verás he conocido a esta persona a través de un libro o lo que dice en este artículo es muy interesante no son fuentes a través de las que puedas estudiar pero él está eligiendo una TED Talk así que a mí me gusta imaginarle en su casa por la noche de madrugada con la TED Talk puesta y tomando notas muy fuerte y subrayando la pantalla del ordenador porque si no no llego a entender cómo es eso estudiar además de que eso estudiarlo asignamos a pues me he leído unos papers me he leído un libro de pero sí o sea bueno pues que sea simplemente una cuestión de o sea del lenguaje que él utiliza a lo mejor él simplemente se refiere a que le gusta pues leer sobre el tema leer sobre el cerebro pero que transmite lo otro y además entendiéndolo en el contexto de una persona que tiene un monólogo para hablar sobre sí mismo y lo que opina pues quieras que no se se vea a través de un tinte un poquito ególatra un poquito es verdad es verdad bueno hay mucha gente que al final lo que dijo es que esto es un Dunning-Kruger de libro que es aquello de que cuanto menos controlas de un tema más difícil te resulta saber cuánto desconoces y por lo tanto más sobreestimas lo que sabes crees que realmente sabes la releche ojo porque los estudios del Dunning-Kruger eran originales han tenido muchísimos cambios estos decían que era súper determinante tu conocimiento inicial del tema para valorar lo que realmente sabías pero con el tiempo hemos sabido que hay factores igual o más fundamentales como puede ser la condición socioeconómica parece ser que la gente que viene de estratos inferiores entendidos como condición socioeconómica tienden a infravalorar también más lo que saben independientemente del verdadero conocimiento que tengan al respecto así que es una cosa tener en cuenta de una persona que viste como viste y que tiene la cuenta bancaria inflada como la tiene interesante interesante pero recuerdo más o menos lo que dice y si no me equivoco empieza hablando de cómo están conectados los dos hemisferios para defender que son bastante independientes mira no si los hemisferios fueran independientes tendrías una serie de síntomas que no te gustaría nada en los cuales tendrían muchas dificultades para comunicarse el uno con el otro y la mitad de tu cuerpo trabajaría forma más o menos independiente a la otra mitad tendrías un problema bastante serio para entender las cosas oye pues igual es verdad que los hemisferios de Pablo Moto funcionan independientemente igual es eso que mal no pero pero vamos a decirlo como toca los hemisferios están conectados a través de el cuerpo calloso el cuerpo calloso es como una autopista un montón de fibras de sustancia blanca que son las partes largas de las neuronas que van de un lado al otro y transmiten información gracias a eso podemos coordinar la parte derecha de nuestro cuerpo y la izquierda y coger y algo que nos usurran al oído izquierdo que va a la parte derecha del cerebro poderlo escribir con la mano derecha que viene del hemisferio izquierdo si no no hay forma de transmitir información de un lado a otro ¿vale? es súper clave en cambio él lo está indicando como si fueran cosas independientes ¿por qué? porque sí que se han hecho estudios en los cuales cortando el cuerpo calloso haciendo una callosotomía que se hacía para pacientes epilépticos pacientes que tenían un trastorno obsesivo compulsivo muy intenso cosas similares en esos casos los pacientes empezaban a desarrollar un comportamiento extraño donde parecía ser que aquello que percibían con un hemisferio no era capaz de ser expresado por el otro porque no había una forma de mandar información de un lado al otro tan clara y se comentó que podía implicar que tenían personalidades distintas pero ojo no porque fueran realmente Jekyll y Mr. Hyde los hemisferios sino porque había una consciencia en parte dividida en algunos aspectos una imposibilidad para intercambiar información entre los hemisferios como la que puede haber entre Crespo y yo ahora mismo donde no podemos telepáticamente comentarnos lo que se comentan ahora nuestras neuronas de forma natural se basa en eso que es muchísimo más mecánico y muchísimo más sutil que decir que tenemos dos personalidades en el cerebro pero además lo mezcla y esto ya es el problema gordo, serio base con el tema de la lateralización hemisférica esto es una idea que está súper extendida y si buscáis Cerebro en internet aparte de esos diagramas horribles de cerebros en azul transparente encontraréis posiblemente esa imagen en la cual la mitad del cerebro está pintada con formulitas y con números y la otra mitad con manchas de pintura y colores y cosas maravillosas y artísticas eso es porque al principio se creía que las funciones más relacionadas con la parte lógica matemática del pensamiento estaban en el hemisferio izquierdo y en el derecho se encontraban las creativas las artísticas las lingüísticas esto es porque es cierto que funciones como el lenguaje están relativamente lateralizadas se encuentran con más fuerza en un hemisferio que en el otro pero desde hace no tan poco tiempo ya estamos hablando de varias décadas estamos hablando de que está desterrado de cualquier libro de neurociencia medianamente serio desde hace al menos 30 años ¿vale? se sabe que incluso el lenguaje que se creía tan lateralizado depende de ambos hemisferios por ejemplo en el hemisferio izquierdo o sea lo importante es lo siguiente podemos tener en un lado las funciones más básicas la sintaxis la semántica la parte fundamental de ellas la parte que más se va a activar cuando intentamos procesar estas cosas y en cambio que cosas como la prosodia la forma en la que vamos entonando la que vamos dando cadencia para distinguir una afirmación de un imperativo o de una interrogación está en el otro hemisferio están repartidas y aunque esto es casi el ejemplo más extremo porque era de los que más se creían lateralizados prácticamente todo el resto de funciones se ha demostrado que están repartidas es más cuanto más te acercas al área que supuestamente se encarga de ella más descubres que no sabemos dónde está el verdadero límite y que las funciones están repartidas entre cúmulos clústeres de neuronas que están una aquí otra allá tendiendo a estar en torno a una misma zona pero como si fuera como una distribución probabilística puedes encontrarte algunas que están relativamente lejos es más improbable eso que encontrarte unas que estén cerca ese es el tema y es una forma de entender el cerebro muy distinta que eso de la gente con cerebro derecho es creativa la gente con cerebro izquierdo es pues no así no funcionan las cosas pero además tenemos ese gráfico que hace que tiene más problemillas no sé si quieres decir algo porque te corto un par de veces sí claro porque esto es más serio esto es decir literalmente que una parte del cerebro registra el presente y el presente y el otro el pasado y el futuro claro eso es duro aquí esto es de hecho no sé si conocéis la rompología alguna vez hemos hablado de ella aquí esto tiene el mismo fundamento la rompología dice que tu nalga izquierda representa tu pasado y tu nalga derecha el futuro y el presente pues está en el centro esto es la misma idea quiero decir no tiene ninguna base ¿qué es el pasado? mira le puedo hasta comprar la relación entre el pasado y el futuro porque hay mucha gente neurocientíficos expertos y que tienen estudios detrás que pueden más o menos apuntar en esa dirección que dicen que la función cognitiva de predecir aquello que va a ocurrir se fundamenta en estructuras muy parecidas a las que se encargan de memorizar cosas porque al final al recuperar esa información que hemos archivado en nuestros recuerdos estamos ayudando a crear modelos de lo que suele ocurrir en determinadas condiciones que ya hemos vivido para por lo tanto extrapolarlo a casos futuros de tal modo que estamos recordando el futuro es una frase muy rimbombante que se suele acuñar en algunos libros de neurociencia y tal pero que nos hace entender esa posible relación ahí está eso es lo único que está no bien pero que no le pegaría por decirlo de todo el diagrama el problema es dónde lo localiza si veis ahí aparte de que no entiendo el tío o sea si alguien intenta presentar esta imagen en un artículo el peer review se lo va a devolver diciendo mira tienes que mejorar los gráficos muchacho porque yo no entiendo por qué de la H de repente sale el presente y de la N la actividad física el tema es el siguiente pasado y futuro entendiendo que sean memoria te los vas a encontrar en zonas relacionadas con la memoria ya sea a corto plazo que sería el hipocampo la corteza entorrinal zonas para hipocampicas que es básicamente la parte inferior e interna del cerebro como si estuviera entre mi nariz y mis ojos ahí apuntado como si cruzara ahí unas líneas más o menos lo encontraría en esa zona ¿de acuerdo? y eso sería a corto plazo pero la memoria a largo plazo está dispersa por todo el córtex cerebral un recuerdo visual se va a archivar posiblemente en la corteza visual que es el área visual primaria secundaria terciaria etcétera que se encuentran aquí en la nuca pero tal vez pues una memoria sensorial se va a encontrar en el área somatosensorial primaria que te vas a encontrar en el el lóbulo frontal la parte delante del cerebro donde ya se junta con el temporal más o menos por aquí ¿vale? esa es la idea pero es que además va a ser bilateral en ambos casos tenemos dos hipocampos dos cortezas entorrinales corteza tenemos en los dos hemisferios así que eso de la izquierda es directamente falso izquierda o derecha ya no sé ni qué dijo en este caso pero luego dice lo del presente yo no sé qué significa eso hay neuronas relacionadas con la percepción del tiempo que más o menos se sabe que pueden estar se pueden encontrarse en zonas también relacionadas con el el hipocampo pero mira si te refieres a la conciencia que a fin de cuentas también es una especie de metacognición sobre el presente el tomar conciencia de ello vuelve a ser un caso en el que está súper repartido al final lo más parecido que tenemos a delimitar el lugar de la conciencia es una serie de conexiones que sabemos que suelen estar activas en los momentos en los cuales no pensamos en nada o pensamos de forma interna sin estímulos externos intentando recordar crear etcétera y el caso es que está bien repartido lado derecho y lado izquierdo por igual es bastante simétrico entonces ahí tenemos dos problemas gordos pero hay más dice algo de emociones si no me equivoco si puedes volvérmelo a poner si hay más a ver un momento que tarde en aparecer en la pantalla vale aquí hay otra cosa que es maravillosa puedes ampliarlo para estar seguro de lo que voy a decir puedo ampliarlo te creo es que acabo de darme cuenta en mi cabeza pero no estoy seguro vale si efectivamente lo que estáis viendo es un cerebro desde arriba vale donde pone el lado derecho lo veis hemisferio derecho ostras es el hemisferio izquierdo me he caído en eso bueno es el hemisferio izquierdo el que pone derecho y derecho y el alcalde el de los vecinos entonces esto está totalmente al revés no que me he caído pensándolo en la cabeza con la imagen que había guardado de esto y digo la he guardado tan mal pero pónmela pónmela que quiero comentar lo de las emociones y tal aunque porque estoy yendo muy al detalle si quieres dale dale sin problemas para para seguir con el lado derecho que supone que es izquierdo pero es izquierdo pero es derecho tenemos las emociones las emociones clásicamente se solían relacionar con el sistema límbico se decía así y se siguen relacionando con esas estructuras el problema es que desde hace 15 años 20 años lo del límbico va pasando a ser de mode ya no se dice tanto porque se basaba en una idea sobre la evolución del cerebro que no era correcta como si se hubieran ido añadiendo capas y la corteza hubiera surgido pues porque sí y no es exactamente así todo se iba deformando todo tenía una estructura previa que ha ido convirtiéndose así que el sistema límbico no tiene una delimitación natural simplemente porque no sea corteza es mucho más complejo pero sí que serían estructuras profundas como lo que hemos dicho el hipocampo el hipotálamo los núcleos basales toda esta serie de estructuras que supuestamente se relacionan con funciones más emocionales con emociones básicas con empatía en cierto modo según como queramos definirlo pero de nuevo es un problema porque hay emociones en la corteza y hay emociones y sistema límbico en derecho e izquierdo también habla del tema motriz ¿no? algo de la actividad habla del ejercicio físico actividad física aquí lo podéis ver pues mira lo más parecido que hay a ese término en el mundo de la neurociencia es hablar de la capacidad de moverte tú o de percibir tus propios movimientos ¿vale? tenemos la propia excepción que sería esto segundo y que estaría controlado por áreas encargadas de la percepción somatosensorial que ya hemos dicho está en la parte más frontal de ambos hemisferios de hecho si buscáis lo que es un homúnculo encontraréis que es una representación exagerada de un ser humano donde las proporciones de su cuerpo se relacionan con lo sensibles o finos que somos en la motricidad con cada una de esas partes las manos son algo que controlamos bien esos homúnculos tienen unas manos enormes porque somos muy sensibles a ellas somos muy capaces de gestionarlas de tocar instrumentos pero en cambio la espalda es pequeñita las rodillas también porque no hay nadie que tenga gran sensibilidad ahí hasta que te das un golpe si recuerdo que Patri tiene un vídeo muy bueno explicando esto es que el homúnculo es un clásico está muy bien y vamos es una de las cosas que conocemos desde hace más tiempo lo tenemos súper medido sabemos que además el homúnculo está invertido con los pies para arriba y la cabeza para abajo sabemos cómo pinear cómo poner las banderitas casi y estimular la parte que nos interesa darle una descarga eléctrica a alguien y que te diga ostras que he notado que me tocabas el pie es lo que buscaba lo conocemos muy bien y está en ambos lados aquí tienes tu representación del cuerpo derecho y aquí la izquierda intercambiadas porque en la médula se decusa se cruza el motivo por el cual de repente las fibras y la información de un lado del cuerpo se cruza al contrario también está un poco relacionado con tema de neurociencia evolutiva que hay un libro súper bueno el problema es que es de recopilatorio de papers pero es posiblemente lo mejor que he leído al respecto se ha escrito muy poco serio bueno riguroso y desarrollado sobre eso y ese libro posiblemente lo recomiendo es neurociencia evolutiva la editorial Wiley me parece y si alguien está muy friki le gusta de verdad flipo con él y en él comenta que esa decusación que normalmente no se justifica puede deberse a que si tú vas a organismos invertebrados te encuentras que muchas veces el cordón nervioso que tiene que no es una médula espinal como la nuestra sino un cordón nervioso transcurre por el vientre alargado por el vientre en lugar de por la espalda como en nuestro caso cuando se dio la vuelta cuando se intercambiaron todos nuestros vasos sanguíneos que van por delante con la médula que va por detrás para estar donde están y no al revés como en el caso de nuestros antepasados pues supuestamente cuando ocurrió para poderse adaptar las fibras nerviosas tuvieron que invertirse a sí mismas sobre todo desde la parte del sistema nervioso central del cerebro que está en la cabeza o sea es brutal el asunto y viene de ahí pero vamos que lo conocemos hasta ese punto que podemos hacer especulaciones serias sobre su origen y está en los dos lados del cerebro si quieres seguimos ostras bueno pues espérate ahora le tocará cuando cuente la historia de esta mujer es verdad pero espera ponme la imagen que creo que había alguna función más creo que ya está lo tienes todo el presente la actividad física las emociones no espérate la voz interior no las decisiones y la voz interior la voz interior no existe o sea no sé si se refiere a la conciencia otra vez por algún motivo la separa pero ya os digo que no está ni en la izquierda ni en el derecho ni sabemos qué es eso y las decisiones el decision making no el decision making empresarial que es una chuminada sino el decision making en neurociencia que es estudiar cómo tomamos esas decisiones es un campo muy complejo que de nuevo se fundamenta en muchas funciones pequeñas más complejas bueno más complejas más sencillas pero más extrañas menos intuitivas para nosotros y que están de nuevo repartidas donde tenemos que contar con la memoria con los sentidos para valorar aquello ante lo que estamos ese nuevo input tenemos que intentar integrar todo eso a través de aprendizaje bayesiano posiblemente los modelos que existen para eso introducen todo esto y luego tenemos toda la parte de decidir actuar que ese es el último paso tú puedes tomar una decisión pero decidir actuar es independiente y eso ya depende de otras estructuras que de nuevo están en los dos lados y no nos confundamos existen funciones lateralizadas pero son excepciones prácticamente todo tiene su representación bilateral porque el cerebro está preparado para que si pierdes un lado en el momento adecuado y de la forma correcta puedas más o menos adaptar muchas de tus funciones para trabajar con el otro eso es clave es la plasticidad así que la bilateralidad estricta que se creía hace tiempo eso es absurdo ya no se plantea así ya está ya ha dado toda la chapa vale pues después de ver esto vemos un poco la historia de la mujer estatal y como la cuenta Pablo Motos sí a ver qué ocurre a ver qué se a ver qué se comenta a ver qué se trama vamos a ver vamos allá por cierto el sonido se va a mantener igual porque he mirado mis settings de sonido y es que no puedo subirlo más o sea la voz de el Google Chrome está a tope sorry I don't know what's going on fíjate Pablo Motos puntualiza que lo de la voz interior realmente se refiere a la voz o dice algo así como que la voz que te dice que tú eres tú mismo y que eres diferente a los demás bueno pues una proto definición de consciencia en cierto modo las definiciones de consciencia ya sabéis que son súper variadas y en función de a quién leas te dice una cosa u otra pero es verdad que hay gente que fundamenta no tanto el origen de la consciencia sino una de sus implicaciones el hecho de que podamos tener esa auto percepción independiente nosotros del entorno esa teoría de la mente en la que dice que yo soy independiente del resto de seres conscientes que hay a mi alrededor y de hecho puedo atribuirles una consciencia independiente de la mía todo eso es una movida y de nuevo no se reduce a ninguna estructura independiente es estúpido porque además esto es una cosa muy curiosa hay gente que tiene corrientes en las cuales niega toda la importancia de las estructuras cerebrales para el desarrollo de un comportamiento y hay gente que dice que todo está en las estructuras cerebrales independientemente de cómo el entorno influya en ellas el equilibrio entre las dos cosas es lo correcto todo va a pasar por estructuras todo va a dejar su huella química física eléctrica lo que sea en tu sistema nervioso más o menos perdulante pero si no cambia nada en él no va a cambiar nada en tu comportamiento entonces ese equilibrio que sería lo correcto ellos lo intentan los pseudocientíficos al revés ellos intentan ir a ese reduccionismo de decir existen estructuras que hacen cosas súper concretas y súper maravillosas como la consciencia está aquí en este puntito pero luego te hablan de una serie de técnicas y conceptos conductuales para transformar todo eso que vuelven a ser una locura entonces como que mezclan lo malo de un sitio y lo malo del otro cuando había que juntar lo bueno de un sitio y lo bueno en el otro para hacer buena ciencia bueno vamos a seguir escuchando esto a ver a dónde nos lleva uy se ha puesto spoilers un poco de la investigación que he hecho vamos a seguir escuchándolo básicamente lo que cuenta es que échate la mano con esto es que esta mujer pues tuvo un derrame cerebral notó como una presión ocular muy grande no le dio importancia cuando se levantó como que intentó apoyarse contra la pared o algo así y notó que tenía como una parte del cuerpo dormida y que como que la mano como que se le mezclaba con la pared algo así explica Pablo Motos y que supuestamente como que no le dio importancia no le dio importancia según Pablo Motos porque la vocecilla que dice cosas estaba apagada pero que de repente esa vocecilla como que se encendió le dijo tienes un derrame cerebral y se volvió a apagar no sé muy bien por dónde empezar si antes dije que no se sabía muy bien dónde estaba localizada la zona de tomar decisiones es verdad que históricamente se ha relacionado esa serie de procesos y la experticia en el mismo con la corteza prefrontal la parte más delantera de nuestro cerebro donde posiblemente podría tener la afección esta persona si realmente decía tener presión en el ojo ¿vale? posiblemente pero ni siquiera en ese caso veríamos que se le inhibe el hecho de racionalmente decir vaya tengo unos síntomas típicos de si no un derrame cerebral un infarto cerebral o algún problema que está inhibiendo mis funciones cognitivas y que posiblemente empeore de forma que se vuelva irreversible así que lo que tengo es que acudir inmediatamente a un experto eso es lo que pensaría cualquiera con un mínimo de conocimiento si no recuerdo mal presenta a esta mujer como neuroanatomista lo cual está muy bien pero tenemos que entender que un neuroanatomista realmente presenta a esta mujer como una científica muy importante en Harvard si pero algo de neuroanatomía he visto yo en Wikipedia en la Wikipedia de esta mujer de hecho os lo enseño si échale un ojo están a punto de matar a Mickey Dog por cierto si están a punto de matar a Mickey Dog oh mamá oh no pero efectivamente tal y como viene en Wikipedia es an American Neuronatomist sí bueno pues que neuroanatomía está muy bien pero recordad que neuroanatomía va a estudiar la estructura y las funciones por mucho que esta mujer pueda tener intereses y conocerlo porque puede ser una persona brillante en su campo y tal no es su campo de conocimiento entonces utilizar a gente a través de una falacia de autoridad es mala idea pero cuando además no son una autoridad en lo que hablan es todavía peor y sabes básicamente y también no queremos caer aquí tampoco en el argumento una vez más el argumento en atacar que la persona no es una experta para que sus ideas sean incorrectas te has explicado perfectamente porque todas estas cosas son incorrectas creo que empezó por la otra pero sí déjame déjame que además añade una pincelada y es que tengo también aquí la charla TED en la que se basa Pablo Motos maravilloso y la he estado escuchando un poco y me ha encantado una de las partes vamos a escucharla un poquito venga además esto tiene subtítulos guay guay y entenderé lo que lo que queréis decir vamos allá están cortadas los subtítulos están cortados bueno espérate voy a hacer así y asado vale menos a lo mejor así 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 se ve primitivo pero funcional las dos hemisferes funcionan como un procesador el procesador los dos hemisferes comunicanos con un otro con el corpus callosum que es creado de unos 300 millones de fibres pero además de eso los dos hemisferes son completamente separados porque ellos procesan información diferente cada hemisfero piensa diferentes cosas piensa diferentes cosas y dare fíjate aquí me parece esto es una cosa ¿puedo decir una cosa antes? a mí me encanta el concepto de espera es que me estoy escuchando en retorno vale me gusta muchísimo el concepto de los dos hemisferios están comunicados a través del cuerpo calloso que tiene unos 300 millones de fibras no conozco el número no sé si es correcto sé que el encéfalo que es cerebro más cerebelo más tronco de encéfalo tiene unas 86 mil millones de neuronas no sé cuántas hay en el cuerpo calloso pero me gusta el concepto ese de están comunicados por el cuerpo calloso excepto que por todo lo demás están separados por lo demás son cosas distintas pues sí pero resulta que tienes un tocho cable de esto es como decir mi ordenador y mi CPU están desconectadas son totalmente independientes excepto por el cable que las conecta realmente y además me gusta que al final ella dice bueno ella firma ella firma que eso que tienen personalidades distintas es lo que dice hasta me atrevería a decir o sea literalmente lo que dice me atrevería a decir que tienen personalidades distintas eso cuando Pablo Motos tiene que decir lo mismo porque literalmente esto es una copia de lo que dice ella lo que dice ella él dice algo así como que incluso algunos la hipótesis que tienen algunos es que tienen personalidades distintas es decir reformula lo que ha dicho ella de modo que en vez de ella lo deja caer como incluso yo diría como una cosa un poco poética incluso yo diría que tienen personalidades distintas él lo convierte en una afirmación científica tal cual un saborcito científico sí justo dice por aquí es que son dos comentarios que me han gustado Teorema P dice yo me quejaba de que no sé me escuchaba con retorno a mí mismo dice no te escuchas en retorno es la voz de tu interior que te dice cosas exacto y luego Centro Médico Pontevedra a raíz de lo de están conectados por el cuerpo calloso por todo lo demás están separados dice y es igual que Rajoy es todo falso menos algunas cosas lo de los robots de Rajoy yo creo que ese es el top el top de todo lo que ha dicho es que me encantaría saber exactamente la cita creo que he dicho mi ordenador y mi CPU por lo que dice en el chat quería decir mi pantalla y mi CPU bueno en fin me habéis entendido bueno vamos a seguirlo viendo porque luego ahora viene el punto gordo el punto no unexpected realmente ahora le da el cerebro a un señor espero que lleve guantes también ah vale no nuestra hemisfera humana es todo acerca de este momento presente es todo acerca de aquí ahora ahora nuestra hemisfera piensa en fotos y aprende kinestheticamente a través de el movimiento de nuestros cuerpos información en forma de energía se muestra simultáneamente a través de todos nuestros sistemas sensuales le falta hacer una danza a la lluvia a esta mujer lo que es como es como es como es como es como es como y como es como es como es como soy un ser humano conectado con la energía alrededor de mi a través de la consciencia de mi hemisfera de la dirección somos seres humanos conectados a la otra a través de la consciencia de nuestra dirección de la dirección como una familia humana referencia bibliográfica Deepak Chopra hasta aquí llegamos bueno a que suena todo esto Ignacio somos energía estamos conectados yo después de escuchar esto me he levantado de la cama noto el ojo un poco inflado y me he apoyado contra la pared creo que se me está fundiendo la mano contra ella así que sospecho que tengo un derrame cerebral y me voy al médico madre del amor hermoso ¿qué ha sido esto? yo no me esperaba esto ni de lejos cuando cuando hace realmente antes del directo me he puesto a ver realmente de dónde había sacado la información Pablo Motos pues pero me estás diciendo que Pablo Motos ha sido suficientemente juicioso como para dejar esta parte al margen o sea es que de repente voy a tener que hablar bien de Pablo Motos porque ha sabido al menos discernir una parte pequeñita yo creo que a lo mejor es que alguien de la sección de ciencia o sea yo no creo que la sección de ciencia esté desligada completamente de estas mierdas a lo mejor les es que tenemos que tener en cuenta cómo funcionan los medios tradicionales puede haber sección de ciencia con gente súper preparada y que se encargan dentro de lo que les permite su situación laboral decirles a esta gente chavales no tenéis ni idea pero espérate ¿cómo que denuncias? oh no ¿por qué? ¿por qué? ¿qué ha sido? creo que he dicho la palabra que empieza por J oh bueno lo que estaba diciendo que en los medios tradicionales a veces tienes que tragar tú dices lo que tienes que decir eres el que supuestamente eres experto en decir algo de esto y la gente decide que antes que tu opinión hay otras cosas como por ejemplo el número de gente que esté conectada escuchando tus chorradas ¿y qué vas a hacer? ¿hasta qué punto te compensa plantarte decir pues no sigo aquí? dependiendo de la gravedad de la situación y de tu situación económica tomarás una decisión u otra también tienes que tener en cuenta la diplomacia yo por ejemplo tengo la suerte que en la sección nos han permitido tener control absoluto sobre todo lo que hacemos en la razón no he tenido ninguno de estos problemas pero yo entré sabiendo que estas cosas ocurren en los medios de comunicación y que podía encontrármela y sabiendo hasta qué punto era capaz de negociar así que puede haber gente maravillosa en el equipo de ciencia del hormiguero que no sean en absoluto culpables de lo que acaba de ocurrir pero eso no quiere decir que no haya alguien absolutamente culpable es más mucho más si es que realmente hay gente de ciencia preparada detrás porque han decidido no solamente decir esta chorrada sino desoír a los que realmente saben están de forma deliberada diciendo barbaridades en fin que así están las cosas tal vez deberíamos aclarar aunque sea ligeramente porque nos parece que una señora neuroanatomista de repente diga que somos todos energía y que la energía sube a la conciencia y que todos somos una gran familia conectada una cosita porque aquí hay algo que dicen y me parece relevante dicen Punset siempre fue así pero los genios que entrevistaba tenían mucha paciencia con él y se le pegaban cosas no no exactamente el caso de Punset fue diferente Punset al principio yo no sé hasta qué punto le gustaba personalmente la ciencia pero el motivo por el que su programa tenía una enorme calidad eran los guionistas que había detrás recordemos que gente como Luis Quevedo y Pérez Tupiña se curtieron allí y aportaron un rigor que era una maravilla y que tenía un valor muy grande en televisión pero bueno Punset se fue creciendo y digamos que llegó un momento en el cual se desligó de esta gente y empezó a tomar el camino por su cuenta ya al principio de vez en cuando parece ser que hacía preguntas que no estaban en el guión según le iban entrando lo que ocurre es que esto se extremó todavía más a raíz de su hija su hija la mala que paradójicamente no es la política o sea suele ser en fin el caso su hija la mala es supuestamente psicóloga y lo que hace es neurocoaching y cosas que distan muchísimo de lo que se consideraría ciencia evidencia o algo mínimamente honrado entonces aparte de esto de hacerlo directamente vende libros sobre ello entiendo que en parte aprovechando el trampolín que suponía tener un padre que era el referente de divulgación de toda España y que el apellido Ponset vendía de hecho hay editoriales que siguen considerando que Elsa Ponset es un referente por el simple hecho de tener el apellido Ponset cuando lo que hace no tiene el más mínimo valor ni rigor eso es así entonces a raíz de eso el misticismo fue entrando en redes y empezó a darle más paso a todo eso a decir este tipo de barbaridades así que no siempre fue así y hubo un momento en el que era un gran valor un gran activo en la divulgación en España pero bueno la semilidad y el amor por la familia le llegan a todos claro comentando un poco las cosas que se han dicho en el chat Vallesana muy buena le he pillado dice Ignacio ahora mismo es energía y está a punto de explotar jeje en realidad y una cosa muy interesante que nos ha dicho Dani Pelicer dice en la sección de ciencia del hormiguero hay trabas para presentar experimentos según su espectacular 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 dosidad eso existe espectacular lo espectáculo lo espectaculoso que es oh fuck madre mía me ha entrado toda la toda la toda la dislexia sorry guys bueno y Dani comenta dice quisimos presentar un proyecto y no hubo manera de presentar unas plantas fluorescentes ostras Dani cuéntanos por el chat tú tenías contactos con gente de la sección de ciencia del hormiguero o trabajabas allí o algo cuéntanos cuéntanos es muy interesante pero que además a mí me parece muy loco porque claro me dice y no me dejaron extraer el ADN de un plátano con lo típico esto de jabón que hace todo el mundo dice bueno vale lo puedo entender pero biología sintética no te dejaron hacer biología sintética en antena que posiblemente es lo más cercano que haya ciencia ficción para todos los públicos Pandora ya ha dicho tremendo clip de Pepe Lujo sois sois unos snipers sois unos francotones estáis ahí muy bien muy bien o sea GG GG a todos totalmente preguntan si los insultos en inglés cuentan no vale no astrosofas no que te voy a venir bueno la cuestión para por si hay alguien que está viendo esto y dice bueno pero que pasa con que esta señora nos diga que todos estamos hechos de energía acaso igual en vez del cuadrado no estamos hechos todos de energía bueno la problemática es que cuando se habla de la energía de una manera tan ligera de que estamos todos hechos de energía etcétera no se hace normalmente alusión a cosas como que la masa es una manera distinta de pensar en la energía o que la masa o que las propiedades de la masa son propiedades emergentes de tener energía es decir no hay tanta sofisticación normalmente es una manera de disfrazar como científico un pensamiento místico y es que todos como que estamos conectados a través de una especie de fluido mágico que fluye y hace cosas y eso es energía la energía en física es algo muy concreto tiene sus definiciones pero el hecho de que no sea tangible ha permitido que mucha gente hospede en ella conceptos místicos que ya existían de base eso es como lo de meter el alma en la consciencia eso es no estamos hablando lo mismo no y con lo de con la energía no pasa exactamente es lo que dice un físico jamás diría que todo está hecho de energía nadie utilizaría ese lenguaje mucho menos mezclarlo con cosas como la consciencia y mucho menos aún mezclarlo todos como con un sentido de propósito de proteger la tierra que hay que proteger la tierra el cambio climático pero por otros motivos no hay que mezclarlo todo de esta manera es que aparte aunque todos tengamos energía porque presuponen que eso nos conecta o sea yo en mi colon tengo cosas bastante parecidas a las que tenéis vosotros y eso no quiere decir que las heces conecten a la humanidad de hecho aquí ojo ciencia de otro costal ha dado la definición correcta de energía procedo a leerla para conocimiento de todos la energía es una magnitud ligada al operador hamiltoniano la energía total de un sistema no aislado de hecho puede no estar definida en un instante dado la medida de la energía puede arrojar diferentes valores de probabilidad definidas leo hasta aquí para que sepáis que qué es la energía es una cosa muy compleja muy elemental que está ligado o que entenderla correctamente implica incluso saber cosas como teoría de grupos y que es hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado porque efectivamente cosas tan sencillas como energía que es una palabra que utilizamos muy a menudo en plan wow qué buena energía me transmites que se ha quedado sin energía no sé qué o el móvil pues cuida por una palabra que yo qué sé es una palabra que hay que tener cuidado con ella porque en esencia sus implicaciones son muy fundamentales son muy complicadas sí 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 y creo que había alguna cosa más que comentar antes de seguir yo creo que ya sí lo teníamos esto bueno básicamente el próximo follower es verdad que lo que dicen vamos a aprovechar para decir dos cosas para enganchar a la gente el próximo que se suscriba matará a Mickey Dog y pasará a ser el final boss el próximo que se suscriba o que te va beats o lo que sea o sea queremos que haya interacción queremos que acabéis con Mickey Dog para que pueda volver a ser él el boss y mira mira a menos 20 ah vale pues os hemos mentido no era el próximo pero está a punto eso podéis verlo de hecho ¿has cortado la barra? no 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 he cortado porque se ve solo parte y mientras le echas un ojo a eso está perfectamente es que es one hit o sea tenéis al Pokémon a dos de salud momento de lanzar la Super Bowl alguien tiene que tirar la Super Bowl falso tortazo falso tortazo salpicar eh bien que han puesto dos ahora muy bien Corez eres nuestro nuevo boss felicidades estupendo mil gracias por tus beats muchas gracias eso es y Pandora dice una cosa que me parece muy pillo muy correcto y es que ha puesto por aquí un clip pero eso no quiere decir que sea el único lo que pasa es que para ver el resto o vais vosotros a mano a buscar la sección de clips que se ordena de una forma horrible o sea el buscador de clips aquí en Twitch es un desastre o os suscribís y los tenéis fantásticamente ordenados en una carpeta del Discord de todos los clips de todos los programas que han salido también nos recordamos que si nos seguís en redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y tal estos esta buena gente los postean para nuestra desgracia así que así que ahí os lo dejo y dice por aquí Torema P falso tortazo te deja con uno de vida lo sé porque antes os dije que lanzaréis Poké Ball o Super Bowl si falso tortazo se utilizaba para cazar por eso o sea no me he equivocado lo decía con conocimiento de causa no quería que mataran a custodian a Mickey Doc a Mickey Doc no 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 patrón patrón por favor vuelve vale pues pues extraordinario pues ¿cómo cerramos esto Ignacio? ¿cómo terminamos? ¿cuál es la conclusión final que tenemos? bueno a ver yo creo que una de las conclusiones que podemos tener es que a ver primero esta señora según la página de TED es una TED Talk con 26 millones de visitas y mientras que por otro lado bueno el clip del hormiguero este en concreto tiene 174.000 visitas gran parte de ellas son gente riéndose de él hay que decirlo pero pero bueno el share del hormiguero es altísimo o sea el share del hormiguero ¿cuánto puede ser? es una barbaridad no lo sé a ver público hormiguero ¿lo estás buscando? si acaso pero es una barbaridad recordemos que es es el campo totalmente es nuestro es nuestro late night es nuestro late night mira por ejemplo que triste que eso sea o sea que el late night de un país sea aparentemente para todos los públicos uff algo estamos haciendo mal con los late nights si no me equivoco hace un par de días sus espectadores fueron dos millones y medio de personas dos millones y medio de personas se han llevado la idea de que una parte del cerebro procesa no sé qué y que otra parte del cerebro es la vocecilla con la que pensamos pues es realmente a mí me resulta un poco descorazón descorazón joder tengo un día tengo un día de trabarme me rompe un poquito el corazón realmente ¿no? porque realmente todos nos esforzamos al menos aquí en la comunidad escenio todos nosotros tanto en escenio tv como en nuestros proyectos nos esforzamos bastante para hacer llegar a la gente la mejor contenido científico con el mayor rigor posible nos esforzamos todos los días nos quitamos horas de sueño para hacer las cosas bien para que luego llegue un tío que tiene un poder brutal que controla lo que ven dos millones y medio de personas realmente es un poco desquiciante es un poco desquiciante no entiendo por qué hay gente que tiene tan poca responsabilidad ¿qué es responsabilidad? es que es eso es eso y tengo una cosa para concluir si quieres que de hecho me lo acaban de mandar está fresquito deja que mande una cosa vale ya está me acaba de mandar Dani Pellicer por privado los dos correos que recibió del hormiguero con la propuesta de las plantas florescentes y me ha dado permiso para leerlos así que si el chat quiere los leemos y tengo también la foto que la colgaremos en redes la foto de las plantas chat y Pepe Lu ¿os parece bien? ¿lo leemos? dale caña vale pues mira parece ser que lo que dijeron fue lo siguiente hola Daniel muchas gracias por contactar con nosotros tiene muy buena pinta lo que propones y nos gustaría conocer más sobre vuestro proyecto para así poder presentárselo a Pablo de una forma dinámica que pueda encajar con el ritmo del programa le llama Pablo porque es colega si pudieras mandarnos un vídeo de cómo funciona la tecnología sería la mejor forma de plantearlo me lo imagino porque igual leer ya sabemos que Pablo no era mucho de leer ya comentamos cómo estudiar subrayando la pantalla del portátil también me gusta me gusta esto de tener que presentarse a Pablo de manera dinámica como si no pudiera entender plantas que brillan en la oscuridad que ya es algo bastante chulo Pablo se desconcentra si no es dinámico tú piensa que hace el programa superactivo por eso nos metemos mucho con él pero hay que reconocer una cosa Pablo ha sido un gran de la comunicación en España independientemente del rigor por habilidades de comunicación y por cómo se ha movido empezó joven muy fuerte en la radio y creció a lo loco porque el producto que hacía era muy bueno el problema es cuando la gente habla de lo que no sabe y no tiene miedo a meter gazapos porque su ego ha crecido tanto que ni siquiera el plato del hormiguero que es enorme puede contenerlo así que se acaba saliendo por cualquier lado y tenemos un segundo audio un segundo correo que mandan entiendo que después del vídeo de Dani y que dice de nuevo hola buenos días a todos está bien es dinámico incluso en cómo se presentan los correos o sea es una maravilla muchas gracias por el material que nos habéis mandado voy a proponérselo a Pablo aunque tengo que deciros que no todo lo que le propongo le gusta y créeme que le propongo muchas cosas si es a favor os cuento algo pronto gracias otra vez por vuestra colaboración la verdad es que son correos súper correctos pero dice que es el último correo que recibieron es verdad que dio el aviso dijo si es algo a favor os cuento algo pronto no dijo que pasaría en caso contrario ya joder pues una lástima puede que en caso contrario manden una serie de mafiosos a partir las piernas a Dani y todavía tengas que temblar debajo de la cama esperando que lleguen varios años después no lo sabemos y están las fotos que las colgaremos en redes si Dani nos lo permite y se ve pues una hoja que tiene al principio pequeñas zonas que empiezan a brillar luego es toda la hoja brillando y después es que no puedo hacer más que relatarlo así una especie de mezcla de puntitos rojos marronáceos y verdes fosforescentes en la oscuridad que pasada que pasada la verdad es que mola tal vez pensaron que a lo mejor era un poco sensible por si se conectaba con transgénicos y tal y la gente me dijo polémica tal vez pues me parece fatal a ver yo una cosa que tenía pendiente y esto lo he dicho alguna vez creo que creo que públicamente alguna vez lo he dicho pero muchas ocasiones me han dado ganas de hacer un vídeo sobre por qué no me gusta la ciencia del hormiguero que realmente es una excusa para hablar sobre que da igual si tu manera de hacer divulgación es como súper sencilla ¿sabes? en plan si explicas muy pocas cosas o sea no es necesario para hacer yo creo que vamos para hacer divulgación no hay que atacar un nivel concreto no importa si haces un nivel como muy bajo de divulgación en el que explicas como muy pocos conceptos pero lo importante es que expliques cosas y que la gente no solo se entretenga con lo que hace sino que se lleve algo sí que no sea mentira que no sea mentira bueno a ver que no sea mentira es como punto número uno o sea si haces divulgación o sea si lo llamas divulgación es que estás hablando de estás vulgarizando algo que es la ciencia ¿no? yo he visto hace poco a un periodista científico que respeto bastante en su labor y que me parece riguroso defender la falta de rigor de otra gente pero no individualmente decir a este profesional le conozco y quiero defenderle sino defender el hecho de que el periodismo científico puede dejar a un lado el rigor si con una simplificación que cuente mentiras atrae a la gente que es casi secundario el rigor y estoy en desacuerdo por supuesto esta persona tiene una formación en comunicación superior a la mía teórica ¿vale? pero tal vez creemos demasiado a la ciencia como para permitir eso y mira que nosotros simplificamos pero es que no eso es una estupidez como un piano eso es una estupidez como una catedra claro pero sí me suena a eso personalmente me suena a justificación yo no entiendo como es justificable eso es una persona que además tiene formación científica ambas cosas pero bueno en fin que lo digo porque como dices esto es el punto uno sí claro es un debate es un debate muy grande o sea es un debate muy grande hasta qué punto puedes como simplificar las cosas pero hasta el punto de que te la carges no hombre lo que hemos visto hoy no es justificable lo que hemos visto hoy es cero justificable esto es decir literalmente mentiras o sea no tiene más entonces una cosa que a mí me hubiera gustado tratar en este vídeo de criticar a la hormiguera era que los experimentos clásicos de la hormiguera y esto Dani te lo digo para que sabes que sabes que no te hayan cogido el experimento hasta es bueno porque el hormiguero la mayoría de las veces lo que hacen con sus experimentos es o al menos lo hacían en el pasado que era la referencia que tenía es literalmente explotar cosas es que es explotar cosas me explota algo y no explican nada es que yo me lo imagino como que lleva realmente Dani su proyecto sus hojas allí las pone señor y claro y el proyecto es vamos a quemar las hojas y ver si hacen más luz con la fosforestencia que tienen o prendiéndoles fuego pues es que ese es el ese al menos era el problema del hormiguero que era el más antiguo en el que es que no extraías nada o sea ese literalmente era la sección de ciencia que era realmente la sección de explosiones o la sección de oh que guay esto pero no te llevabas nada no prendías absolutamente nada había un experimento en concreto que me parece ese me gustaría un día un día en directo lo analizamos porque es que me parece el claro ejemplo de mal aprovechamiento de recursos o sea era para cabrearse y este lo hubiera lo hubiera sacado en el vídeo lo que pasa es que es cierto que recientemente me vi un montón de vídeos del hormiguero para ver si seguían así y me vi como todos los vídeos de hormiguero de ciencia en un mes y es cierto que muchos de ellos sí que sacabas cosas eran muy ligeros eran cosas muy sencillas pero ahí estaban así que mi point como que cayó por su propio peso no lo hice ese vídeo al final porque porque es que lo estaban haciendo bien muy sencillito es cierto pero lo estaban haciendo bien recientemente con más y una cosita dicen aquí es que me parece muy relevante porque es un un cliché que estoy cansado de escuchar la gente a la gente no le interesa ver cosas de ciencias en ese tiempo había canales de ciencia que apenas tenían visitas verás youtube no es la única forma de divulgar del mundo correcto es una forma relativamente reciente antes de que los canales como el de crespo tuvieran muchas visitas que hacen una labor maravillosa había blogs que lo estaban petando y podcast que estaban moviendo a decenas de miles de personas cada semana y eso existía y la gente pedía ciencia y la gente pide ciencia a día de hoy la sección de ciencia de la razón tiene un número de visitas súper competitiva que por momentos supera a economía y a política e incluso en algunos momentos a actualidad la gente pide ciencia ciencia de calidad o ciencia chustera eso es lo que depende de nosotros pero que hay demanda por supuesto que hay demanda de hecho aquí hay gente en el chat que tiene interés y tantos otros que no sabrán que existe esto exactamente exactamente así que desde luego yo creo que ya a estas alturas del partido que nos digan que Mr. Tamargo Mr. Tamargo muchas gracias por la suscripción aprovecho que a esta altura del partido nos digan lo de que la ciencia no interesa es que no cuadra con los números o sea es que ahora por primera vez puede ser que por primera vez en la historia tenemos números fieles tenemos números claros claros no hay ejecutivos que impiden que proyectos de divulgación salgan adelante en el mainstream internet nos ha abierto esa puerta y se está demostrando que es que realmente el público demanda esto o al menos hay un público muy grande cuantas menos trabas pones ese contenido para hacerlo masticable por los medios simplemente que sea fácil de entender claro e interesante triunfa eso Nevesu remarca ciencia visión que se produjo aquí y que fue como super top ¿no? totalmente y creo que esto ya así que bueno el hormiguero sigue apostando por esta ciencia que es pues bueno básicamente por lo general explosiones son inmobilistas es cierto que ha mejorado bastante es decir por lo que he visto ha mejorado bastante pero pero bueno tienes toda la razón de que son bastante inmobilistas sí así que eso así que Dani da gracias que no te han prendido fuego las plantas así que da gracias muy bien pues dicho todo esto creo que podemos ir cerrando ¿no Ignacio? sí oye ha estado guay este programa los dos y ya está ha estado bien ha estado guay porque no teníamos tema sí 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 teníamos tema no sé chicos qué os ha parecido qué os ha parecido contando nos encanta vuestro feedback es decir nosotros dos con nuestras movidas o con otra persona os gusta esto os gusta lo otro y que creo que podríamos haceros más casos realmente sí sí realmente te pedimos hacer muchísimo caso sí vosotros sois la luz que guía esta movida así que encantados de escuchar todo vuestro feedback ¿vale? tanto aquí como en el canal de YouTube lo podéis poner cuando queráis nosotros estamos encantadísimos de leerlo lo haremos todo y me encanta Arcadi y Nevesu porque dicen hoy habéis estado genial y este directo ha estado fetén y muchísimas gracias los dos además ponen en mayúsculas la última palabra pero me encanta la puntualización de hoy y este directo como que no me preguntes por los anteriores pero este ha estado bien oh man oh man estoy de acuerdo creo que este ha estado hemos sido más dinámicos y hemos hecho más caso al chat muy bien pues a ver toca toca un poquito de raid toca un poquitito de raid ¿no? un poquitito un poquitito ¿no? ok estupendo pues tenemos tenemos para reidear bueno Alex Ribeiro está ahí a tiro el clásico lo tenemos ahí para ir a su directo aunque tengo tengo alternativa a ver y es hacerle raid voy a fingir que me lo planteo a ver hay raid podemos hacer raid a Jordi Maquiavelo que tiene un canal de cine que es bastante guay también está dos opciones el clásico o vamos a al directo de un señor que comenta películas yo haría el clásico a ver la gente yo siempre voy al clásico yo voy a aprender si el clásico va a muerte mola saber se alinea conmigo en plan hay que cambiar hay que ver otros públicos pero no es ver otros públicos es es llevar nuestro público que siempre el mismo a otra gente están contando que Ibai al parecer también está en directo y que está haciendo una tortilla de patatas pero recordad que parte de la gracia es que aquel al que le hagamos la raid sea consciente de que le han hecho una raid porque si tiene a 29.000 personas realmente eso no es muy eficaz no 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 pero mientras la gente decide que yo creo que hoy voy a fracasar y va a ser el segundo día que fallemos a Alex ¿qué le vamos a decir? ¿qué le decimos a la gente? ¿te habla tu voz interior? eso a ver ya que es un canal de cine ¿puedo proponer una idea de algo que no hemos dicho hoy? bueno yo creo que no vale mejor eso no olvidadlo olvidadlo además contigo una palabrota no se puede decir no vale pues yo creo que sí te habla tu voz interior está bien vale o Pablo Motos Pablo Motos te comunica que te te habla me parece me parece bien o que entre marron que lo hemos usado mucho a tope vale todo el mundo que entre marron vale vamos a ese directo y no sé que os parece chat nos decís venga pues que entre marron que entre marron vale creo que se pone así maravilloso maravilloso vale yo creo que que entre marron vale sí arcadista tope yo creo que ¿a quién se lo mandamos al final? a Jordi a Jordi vamos a vamos a ay vale ay no vale creo que lo he puesto correctamente si además no le conozco creo que no he visto ningún vídeo y seguro que me queda genial es por defecto que sepáis que lo voy a hacer por defecto ay lo he puesto mal es que no es Alex ah coño no se lo estoy poniendo mal se lo estoy poniendo mal hay que ponerlo así y así vale listos vale listos sí muy bien sí mañana Black Science es verdad mañana mañana todo el mundo a ver Black Science ¿a qué hora es? si no me equivoco ¿a las 10? ¿9? ¿9 y media? es a las 9 Black Science juegos científicos en directo con Ana y compañía así que podéis Ana de Science Matters podemos verlos así os recordamos que podéis suscribiros o seguirnos aquí para no perderos más science y aquí en Scenio TV Ignacio ha sido un placer estar esta noche contigo igualmente nos vemos y mañana más con otra gente mañana más con otra gente así que pasaros un placer chat ha sido muy divertido y nos vemos venga guac